Televisión Educativa Nacional en alta definición presenta Foro Plan de Nación. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Este es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación. Para esta noche de domingo, un importante tema, fomentando el desarrollo de la región 12, con el apoyo de ELICA. Nuestros distinguidos invitados para desarrollar este importante foro, el ingeniero Marco Tulio Fortín, como coordinador técnico de ELICA. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que es un momento oportuno para iniciar a conversar sobre este tema que yo le mencionaba, del enfoque territorial para el desarrollo rural. Ya lo vamos a abordar, ya vamos a entrar. Solo quería que saludáramos al público porque quiero presentar al resto de invitados. El licenciado René Núñez, que es de la Asociación de Pueblos Turísticos de Yeguare, ¿verdad, licenciado? Así es, buenas noches, licenciado. Le agradezco mucho la invitación. Ubicar Yeguare al público, ¿dónde está Yeguare? Estamos ubicados en una región que abarca los municipios de Huinope, estamos hablando de Yuscarán, Oropoli, estamos hablando de Maraita, Santa Lucía, Valle de Ángeles. Estamos hablando de los departamentos, entonces, del Paraíso. Paraíso y Francisco Morazán. Está abarcando la zona siempre de la región 12 Centro. Muy bonito, ¿verdad? La vida es en la región. Con mucho turismo, ¿verdad? Mire, tenemos esa gran bendición de Dios de tener muchos lugares para hacer turismo en nuestra región. Y esto es lo que precisamente estamos explotando o tratando de explotar junto con el IICA. De eso me va a hablar más adelante el licenciado Núñez, también nos acompaña el ingeniero Omar Ponce, de la Gerencia Técnica de IDECOAS y PRUNADER. Qué gusto tenerlo aquí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Anda con fríito. Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Ha estado la tentadora. Todavía queda. Pero no anda con problemas respiratorios, ¿verdad? No, de ninguna manera. Entramos en materia, ingeniero Fortín, el tema del desarrollo territorial, ¿verdad? Un enfoque muy importante dentro de este tema que estamos hablando, el desarrollo de la región 12 Centro. El enfoque territorial, nosotros en el IICA hemos venido impulsando el tema desde principios de este siglo. Hemos desarrollado varias experiencias en Honduras y como IICA en todo el hemisferio, esfuerzos orientados a este trabajo, especialmente en Brasil, en Colombia, en México, pero también en toda la región del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Se han desarrollado todo un esfuerzo sobre el tema del enfoque territorial, del desarrollo rural. Es importante el tema, si hablamos de desarrollo territorial, la gente me dice, bueno, Marco Túlio, usted está impulsando el enfoque territorial. ¿Cuál es el enfoque que hemos tenido en el pasado? Conversábamos que el enfoque que hemos tenido en el pasado es un enfoque sectorial, es decir, el sector salud trabaja independientemente muchas veces del sector educación, independientemente del sector productivo. En el enfoque territorial, el proceso es construir un proceso, una instancia de concertación en donde todos estos sectores convergen y juntos con los actores institucionales y los actores sociales de un territorio impulsan o diseñan un proyecto de futuro para su territorio. Y después estos actores sociales e institucionales del territorio con este proyecto de futuro tienen la capacidad de conversar, de dialogar con los actores externos que puede ser el gobierno y los organismos de cooperación para impulsar sus propias ideas. Lo que hemos venido teniendo e impulsando en el país con el enfoque de nación, el plan de nación, visión de país, es precisamente el ICA ha desarrollado el enfoque territorial para el desarrollo rural. En resumen, es un esfuerzo articulado de todas las áreas, Ingeniero Fortín, para no estar realizando trabajos aislados en un mismo lugar, varias instituciones. Es correcto, o sea, tenemos el enfoque territorial del desarrollo rural. El enfoque territorial, si queremos dar el concepto, a lo mejor lo podemos entender mejor de estos elementos conceptuales, dice que el enfoque territorial es un proceso simultáneo de transformación productiva, institucional y humana en un espacio determinado. Entendemos como transformación productiva la capacidad que tenga el territorio de vincular la economía del territorio a mercados dinámicos, es decir, el mercado mismo nos va dando las señales para mejorar la actividad productiva. La transformación institucional entendemos como la capacidad de los actores del territorio de integrarse, de trabajar de manera concertada en un espacio en el que participen las instituciones, las organizaciones y todos los actores sociales, entendiendo como actores sociales, grupos de interés común, patronatos, juntas de agua, padres de familia, en ese espacio que juntos diseñan un proyecto de futuro del territorio. Y en este proceso, en todo este proyecto de desarrollo territorial, ¿cómo está la región 12 Centro? ¿Avanzado? Claro que sí. La región 12 Centro es un esfuerzo que comenzamos, digamos, en el año 2015. Sin embargo, las autoridades, hubo todo un proceso de sensibilización a las autoridades, a sus líderes, digamos, desde el año 2013, 2014, en el año 2015 ya se organizó esta instancia de concertación, lo que llamamos el grupo de acción territorial, en donde están integrados instituciones, o sea, los gobiernos locales, los productores, la red de jóvenes, la red de mujeres, están integrados en este espacio de concertación. También está iniciando, digamos, en el sentido de que no se ha consolidado el esfuerzo. Sin embargo, ya hubo una renovación de la Junta Directiva, también está el sector turismo representado en esta instancia de concertación, y otros sectores que son importantes en el territorio están representados en este territorio. Este grupo, junto con otros líderes del territorio, ya han elaborado su proyecto de futuro, ya tienen un proyecto de futuro en donde el proyecto de futuro incluye un programa de inversiones. ¿Por qué? Después de un análisis sistémico, decimos sistémico porque se ve todos los sistemas del territorio, el sistema productivo, el sistema político, el sistema social, etc. Todos los sistemas del territorio, se define cuál es su situación actual y se define un escenario posible. Esa brecha entre la situación de hoy y el escenario posible que queremos llegar como actores del territorio, se elabora un programa de inversiones que se establecen proyectos. Esos proyectos ya están establecidos, ya existen. Ya existen proyectos. Deberían de alguna manera, o ya han comenzado algunos a ejecutarse. Algunos en ejecución, ¿verdad? La idea es que todos los actores institucionales podamos converger en ese espacio y podamos apoyar, impulsar este proyecto de futuro construido por los actores mismos. O sea, dejemos de estar trabajando en el enfoque sectorial en donde a mí me interesa solo mis acciones y establecer mi bandera. Queremos impulsar las acciones de manera concertada apoyando los actores sociales de ese territorio. Una pausa, regresamos en breve. Esto es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación. Esta noche de domingo abordamos el tema, fomentando el desarrollo en la región 12 centro. Con nuestros distinguidos invitados, el ingeniero Marco Tulio Fortín, el ingeniero Omar Ponce y el licenciado René Núñez. Una pausa, regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!